Minutos de la tarde, atención, porque este viernes es Día Sin Carro en Medellín. La medida hace parte de la conmemoración del Día de la Tierra y es obligatoria cada año por acuerdo municipal. El Día Sin Carro prohíbe la circulación de carros y motos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aunque hay algunas excepciones. Pongan atención. El tradicional Día Sin Carro será este viernes. La restricción de todo el día tiene excepciones. Es el próximo viernes, 21 de abril, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Podrán circular motos con su conductor y acompañante. Podrán circular las motos con domicilios debidamente identificados, como ya lo hemos regularizado en todos estos días. Podrán circular vehículos con tres acompañantes, estimulando el compartir el vehículo. La prohibición va acompañada de sanciones de medio salario mínimo. Siempre se han hecho sanciones económicas con 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y se podrán hacer también inmovilizaciones en caso de que algún usuario no cumpla el decreto estipulado en las calles de la ciudad. En este viernes sin carro, se mantiene el pico y placa, por lo que los vehículos de placas terminadas en 8, 9, 0 y 1, así vayan con tres o más pasajeros, no podrán circular entre las 7 y las 8 y media de la mañana y entre las 5 y media y las 7 de la noche.